Su amor por el dibujo lo trae de pequeño y ni qué decir de la pintura. Para Giorgio Carmona Álvarez, esa es su gran pasión. Este joven generaleño de 19 años de edad ofrece una serie de trabajos hechos minuciosamente con su lápiz y pincel. Precisamente con el objetivo de que la población conociera más lo que hace, fue que realiza una exposición de sus trabajos en el Complejo Cultural en Pérez Celedón durante la sesión municipal del pasado martes 24 de junio. Giorgio contó que desde niño le gusta lo que hace, lo cual es hereditario, pues su padre pinta y también tiene hermanos que les agrada este arte. Desde muy pequeño, bueno, como todo niño empezamos a pintar, pero creo que me quedé pintando. Me calculo como un niño grande, me gusta pintar, me gusta ver retratos. Empecé con dibujos animados, empecé con dibujos mangas. En el 2012 ya fue como me resalté. En uno de los concursos que tuve en el Colegio Liceo Unesco. Empecé a hacer obras gracias a un ángel que es mi padrino, Carlos Artavia. Le gusta hacer retratos, animales, paisajes y demás. Una de sus obras más conocidas fue esta, un dibujo que hizo al arquero de Pérez Celedón, Keylor Navas, la cual realizó en julio del 2014, que le fue entregada al jugador durante el homenaje que se le brindó en el Cantón Generaleño. Retratos, me gustan mucho los animales, paisajes, pero entre todo enfocarme, ver algo y lo pinto. Si veo algo, le tomo una foto, le monto algo. Entonces, cosas que me gustan. ¿Expectativas como artista? Una expectativa y crecer en mí. Llegar a muchos proyectos. Como todos sabemos, el arte va bajando día a día, cada vez lo vamos perdiendo. Ahora son niños, menos niños los que dibujan. Entonces, me gustaría hacer un proyecto grande. Volver Pérez Celedón en un lugar cultural. Este joven vecino de San Rafael del Norte está actualmente concluyendo su noveno año, pues desea estudiar bachillerato y así pronto iniciar una carrera relacionada con el arte. Afirma que el estudio es importante y que por eso debe de ir de la mano con su gran pasión. Por eso, dijo a quienes les gusta pintar, que se inspiren y se animen a hacerlo. Que no se rindan, que por más que le diga a una persona, usted dibuja feo, no me gusta, no se rindan, echen para adelante y a veces yo me pongo, voy a hacer una exposición y le hago, no quiero hacerla porque no sé si van a llegar personas, pero igual, alzo la cabeza, me pongo mi mente en blanco y digo, todo va a salir bien, pero echen para adelante, estudien, ahorita estoy estudiando, me he atrasado un montón, pero quiero una profesión y quiero seguir en esto. Si usted desea contactar a este joven pintor, puede llamar al número telefónico 7206-7851. ¡Gracias! ¡Gracias!